La Consellería de Sanidad ha notificado 2.863 contagios de coronavirus desde el pasado viernes, un fin de semana en el que también ha aumentado la presión hospitalaria, con 453 personas ingresadas, 64 más que el viernes, 73 de ellas en la UCI, 5 más, y además se han notificado 4 muertes. Dada esta situación, Salvador Peiró, investigador de la Fundación Sanitaria Biomédica de la Comunidad, Valenciana considera determinante la evolución de la pandemia durante las dos próximas semanas para decidir si finalmente se impone o no nuevas restricciones en Navidad. Peiró ha recalcado la importancia de la vacunación respecto a los datos del año pasado. Digamos, si los vacunados se contagian menos, contagian un poco menos porque son menos tal, pues si en una sala de fiestas, en un evento, en una cosa cerrada, todos están vacunados, tendremos menos casos que se hubiera mucho no vacunado, ¿no? Es decir, esto es un poco lo que esperamos. En el otro lado contrario, nos da miedo, nos preocupa, que la gente piensa que porque está vacunada no puede haber transmisión, en un sitio cerrado, un tal, y entonces nos venga por el revés, pero yo diría que... A todo esto, en España se confirma el primer caso de la variante Omicron, que se encuentra ingresado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Se trata de un viajero de 51 años de edad procedente de Sudáfrica, vía Ámsterdam. El Consejo de Ministerio aprobará este martes una serie de medidas restrictivas que se suman a la cuarentena exigida a los viajeros procedentes del sur de África.